¿Qué onda chiquita? ¿Cómo estamos? Espero que estés muy muy chido, yo soy Kiki y en este video te traigo la quinta etapa del desafío legendario de la semana número 9 de Fortnite y se trata de colocar un bioscanner en un bioma alienígena. Para poder completar este desafío vamos a tener que caer en la ciudad de Semillero Sagrado, específicamente en el lugar en el que te marque al inicio de este video es que estamos empezando esta ruta y lo bueno de este desafío es que solamente vamos a tener que interactuar con uno de estos scanners, lo malo es que mucha gente va a estar cayendo aquí, te recomiendo que lo hagas en el modo arena ya que en este modo de juego la gente está mucho más preocupada por subir sus puntos que por hacer los desafíos y se nos va a facilitar mucho hacerlo en este modo de juego. Te recuerdo que estoy subiendo toda la guía del desafío legendario de la semana número 9 así que te voy a dejar en una etiqueta aquí arriba y también al final de este video un enlace al siguiente desafío o la siguiente etapa del desafío legendario y también te quiero comentar muy rápidamente que esta semana vamos a tener un torneo por códigos de cómic así que si tú quieres participar recuerda activar la campanita con todas las notificaciones para que no te vayas a quedar afuera del torneo. Si te gustó el video o te sirvió la información no olvides dejar tu like para seguir apoyando al canal a que subamos más contenido como este y si quieres ver más videos del estilo no olvides suscribirte y activar la campanita.